Señor Hickmet, se lo suplico, no me desampare. Querida, por favor, te pido que me dejes al margen de todo esto. Lo siento, pero no puedo hacer lo que me pides. Lo necesito, mi familia está a punto de colapsar. Esa mujer convirtió a mi padre en un hombre sin decisión. Podría ser cualquier otra cosa por ti, querida. Pero no me pidas esto, no puedo hacerlo. Es uno de los mejores amigos de mi padre y le tiene confianza. Si yo le digo a mi padre todo lo que sé, él nunca me creería. Debe decírselo usted cara a cara. Si habla con él como un buen amigo, todo estará bien. Se lo agradecería toda la vida. Por favor, se lo suplico, salve a mi familia. No puedo hacerlo, Seref. Lo siento. ¿Acaso a la señora Dilruba lo amenazó de algún modo? Mi ángel está despierta. Miren esos ojos enormes que tiene, enormes, enormes. Tienes el mejor aroma del mundo. Por Dios. ¿Cuándo serás grande, hija? Todos olvidaron el cumpleaños de tu padre. Debes crecer y comprarle algunos regalos a papá. Y si quieres, puedes darle un beso de buenos días también. Ay, por Dios. No puedo dejarla. Tómase. O de lo contrario me la comeré. Y desaparecerá para siempre. Feliz cumpleaños, señor Mehmet. Muchas gracias. Debes comer. De esa forma te sentirás mejor. No me consientas así o me pondré obesa. Buenos días. Buen provecho. Buenos días. Buenos días, muchachos. Que Dios les dé una larga vida. Ustedes dos se ven como un par de pajarillos enamorados, señor Fikri. ¿Quién será mejor que cierres esa boca? No te enojes, Dilruba. Solo estaba bromeando. Así es, suegrita. Hágale caso a su esposo. No se enoje. Solo era una broma. Muy buenos días, padre. Ceref. Me imagino que no dormiste muy bien. Hay más gente en la mesa. ¿Por qué nos haces sentir tan incómodos? ¿Yo pongo incómoda a las personas, padre? Así es. Me incomoda la manera en que tratas a mi esposa. Y ahora en adelante, tratarás a la señora Dilruba tal como tratabas a la señora Medija. La señora Medija era una mujer respetable. Ella merecía el amor y el respeto de todos los miembros de esta casa. ¿Qué quieres decir con eso? No permitiré que vuelvas a decir algo así. Debes cuidar tus palabras. Si vuelves a decir algo así, tendrás que empacar tus cosas e irte. Papá, ¿pero qué estás diciendo? Tal como escuchaste. Fikri fuiste muy duro con ella. Está tan abrumada. Necesitaba ponerla en su lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!